Buenas tardes familia, soy Messy Linlan y este nuevo video en Battle Tactics temporada 18-4 para que sepan en realidad lo que es que haré para editar el video y seguro les ha encantado un montón cuando subo este video dejaré en descripción la aplicación que usé para poder, si ustedes quieren usarla también, vale este, Aswar, Rapid, Anete Navidad, Hula, el Caracol, Cráneo, el Doctor Amadeus, vale exactamente, yo tengo el General Morden, estoy usando la web de Halloween porque a veces sirve, quiero ver si es útil tengo el Sanador Morden, por aquí para curar, Esther, Suámez, Solé, Julia, Abiclán, el Dimeji, Soy Chocleta, Beatriz, Benaventeno y el General Morden Dorado a veces se me defiende ay, me empujan ay, me empujan es que ataca de cerca ay, me empujan ay, mire, mire, perfecto ay, mire, 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 mire en esa cara de acuerdo ok, esto es aliento de fuego vale, la oruga empujan apropilla, atropilla, 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 atropilla a él cura, a él más uno lo va curando para que así pueda para que así puedan llevar más perfecto El tambien tiene a este Me acuerdo que es muy dificil Para lo que estamos imaginando No El ataque de su ciudad de rapi es muy fuerte El tren gigante con el cañón No es ese ataque con tal caso Este es especial Vale va a caer encima Vale va a generar el móvil Vale va a tener que especial Esto si que es Increible Voy a generar el móvil Me voy a llamar a Dios No murió el sanado marciano Ya lo haces al cinero Murió el abiclón Vale Oh que viene a caer encima No lo va a matar no es tan fácil Tratar en defensa de lo que puedan Porque esto es muy dificil Con el ataque de su ciudad de rapi Es especial que aguante Porque es muy Es muy hasco Va a generar el móvil Vamos Es que el problema es que la empujan En la casa es un ataque especial Un ataque especial Que es un virus Este es un virus muy perturbador Cuidado Es que este es otro personaje Que atacan de copo a copo Es muy brutal No sé Brutalmente despiado Cuidado Vamos a perder A ver Vamos a ver Cómo nos va la segunda partida Sin plata Victoria de otra Igual Voy a reiniciarlo Porque Creo que no se defendieron muy bien En serio No se defendieron muy bien No Esto fue muy Esto está mal Vale No lo defendieron muy bien Así que tenés que Reiniciarlo Pero A ver Espero que no me vaya mal Exactamente Si me ponete hasco No De seguro me voy a perder tan fácil A ver A ver ¿Quién? Vale Ay no Anacasia, Shizuka Piercing El soldado de la bazooka Pero la madera Es que cae del cielo Es que cae del cielo Es que cae del cielo Pero Es una versión Ese color Ese color Es que color es una relación diferente Va a ser difícil Así que Vamos a darle Bien Para su hijo Vale El mapa es grande La información Es que Como tiene que ganar Modo adorado Y a Anastasia Anastasia será difícil De derrotar Porque Te defiendes con el ataque especial El láser Ah Acasa algo Crítico Ya tuve Ahora va empujando Cuidado Es el ataque especial Está haciendo Ese puente curativo La atropella De la sapiens Un momento No se hizo de la base Que tramposo No se hizo de la base Lo que va a hacer No se hizo de la base pero a ver si puede vale vale, ya hay de lanzar Anastasia, van atacando fuertemente vale, el Tremelji tu te defiendes lo que puedas, pero no creo que pueda, no se cuidado va a generar el mundo de verano, ya llego vale, adelante que te sal perfecto, wow, muchas explosiones vale, va a perder falta poco espera 98 segundos, wow, fue rápido pero creo que debería de reiniciarlo no te aseguro family, es que es que no fue bien, bueno ya voy a seguir jugando con el mazo es que, algunos personajes de seguro son algo recomendables si que algunos pueden ser un montón no sé que me salga lo correcto que necesito vale está bien fumado, de acuerdo con el sanador marciano te da curar a los que atacan de cuerpo a cuerpo para poder aguantar muchos ataques, así que con el sanador marciano la verdad es que el ataque es muy mucho tiempo en serio, mucho tiempo, exactamente será difícil de aguantarla vale, el soldado paracaidista ¿qué? causa mucho daño normal y causa poco daño crítico, pero da poco creo que el daño crítico hace que se multiplica el ataque no la dejan atacar porque la turden vale, está usando el soporte curativo vale, muere Natalie, la atropella le quita poca vida el ataque especial a la atropella el de este, pero lo bueno es que no, asesina Beatriz lo bueno es que bloquea los ataques vale, cuidado este sedes va a estar curando le avanza a Beticlón y avanza las actividades femenales más despegadas cuidado lo bloquea, va a atacar de arriba 12.555 de daño vale, muere Beticlón vale, el general Boven, perfecto va atacando arriba muchos misilacos muchos misiles victoria, vale 85 segundos de 1 minuto con 25 fue increíble bueno, el tema es que bueno, el tema es que ok es que creo que especial de hoy no sirve pero seguiré usándola porque quiero que tenga la oportunidad de empezar a las escase más pero el tema es que si la turden no puede avanzar y como diría el oponente del personaje del aguacance no podía acercarse no puede aguantar el daño que estaba recibiendo ahora sí murió vale, oh va a ser difícil este super eddy helena el especial nadie de grande eterno simon allen anastasia la turca esmeralda la turca esmeralda tiene que aguantar demasiado que aguantar el mapa es pequeño lanzará especial a nadie deberá meternos su ataque especial es lanzar muy mas molotov pero un montón de muy mas molotov demasiadas como 4 o 5 y se despece el fuego murió 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 perfecto ya va a ser especial del área hay caza de auquete como es grande vale, viene este la atropella muerete la atropella pum pum en una casa vea muy fuerte y lo bueno es que con con esto va a bloquear un ataque especial va a bloqueando va a la cura demasiado hazlo tuyo vamos cura, cura perfecto ahí va curando eso, cura, cura la cura la cura tiene un off yo tengo al profesor de alabasco para para que pueda duplicar y aumentar el hp tiene la vigente partidaria cuidado este cuidado la imanji cuidado la imanji vale pum 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 se va muriendo hay veces la imanji porque esta en la tacada de arriba vale el general modem llega hasta la base vale ataque especial el imanji cuidado victoria 97 segundos 1 minuto con 37 el general modem no pudo recibir el ataque de dragunov las setillas dragunov si el imanji atacó de arriba si hubiera muerto le quitarle toda la vida ahora si hubiera caído de arriba y le quitaría toda la vida que tenían pero lo bueno es que estuvo vale Toguan Sarubia vale Verónica Mago Carcahuana Suame Soleil Anioh tiene a ese personaje que lleva materiales que bloquea ah por cierto eh vale el tema es que el imanji eh la tortuga esmeral estuvo usando el ataque especial pero el imanji estaba volando atacando de arriba el ataque especial de la tortuga esmeral estuvo atacando al imanji que a los que atacaban desde abajo y aún así muere la tortuga esta es la batalla final tiene que coger este mapa porque hacer la ultima oportunidad será la batalla final no pudo crear el soporte en serio no pudo crear el soporte que esta usando vale ah de acuerdo ese personaje es fácil de matar porque tiene cincuenta y cinco mil de vida lo malo es que empuja la web va empuja atropella cuidado yo tengo el sanador marciano ayuda con curación eh eh pero va curando llegó el imanji ya tiene el máximo alangar oh me dio una boca perfecto no que olviden este tanque de ganadas es el de julia hay dos de imanji jugando hay dos de imanji jugando es que es? no vale este tanque de pesado fuerte y es del agua calce vale el de imanji ataque de arriba no oh my god tanta madre y tanta impresión Le pone tanto a colar sus ataques Hay tanto proyectiles cayendo Vamos Víctora 91 segundos 1 minuto con 31 segundos Ok, ganamos 4 partidas La primera fue muy difícil porque El oponente que nos enfrentamos fue muy hardcore Fue difícil de vencer, pero bueno No importa, se llama Camel Camello, vale Mucho daño, 9.7 hizo el oponente y nosotros 9.2 Muchos curaciones hicimos nosotros, ese tenía asesinatos Y el 47 Vale, fue Capi, ese ataque especial Fue 7.10 mil Y es la vez que se hiciera El general Mónica le faltaba mucho para superarla, vale Marcos, ah Marcos Marcos, Marcos Marcos, vétale Vale, 5.2 millones que hacemos de daño a nosotros Oh my God 2.8 es tan poquito lo oponente En su curación, nosotros terceros asesinatos Y el 12, vale Ok Julia y Esther, la gusanita El general Mónica fue muy fuerte General Mónica Gámez, pero Vale 2.4 es el oponente y nosotros 2.2 Vale, mucha curación, te tiene asesinatos ¿Qué fue? Ah, vale Después piense porque eso es el soporte fallo y eso es mucho el alto ataque especial O creo que eso es el soporte curativo No fue el soporte fallo El general Mónica de Dorado le faltó mucho para superarla y no pudo Vale, siguiente PHX, ¿cómo se llama? Gamer Forward Vale 3.7 millones de años 3.7 millones de años Acasamos y el 2.3 Vale, mucha curación, no le lo hizo ninguna Porque no tuvo ningún personaje que se curaba por sí solo A recuperar HP por 5 turnos Vale 36 asesinatos General Mónica de Dorado 1.5 millones Y además 167.000 Vale Venturión Aero ¿Quién fue? Vale 4.3 Mucho Y el 2.2 Vale Mucha curación Vite un asesinato y el 12 ¿Quién fue? Para generar el Mónica de Dorado El soporte fallo que se lo superaba Este soporte no tuvo oportunidad Qué bueno que no tuvo Porque aún así Aún así Le hubiera quitado el puesto A generar el Mónica de Dorado Y bueno familia Aquí termina Para que sepan Fue muy increíble Harko y en serio Pero Para que sepan Está bien Estuvo bien formado El mazo La primera partida fue difícil Porque Causó mucho el oponente Se defendió muy bien Poco para el api Tenía asgua Y El caracol El soldado El escudo Se defendió muy bien Es que fue muy difícil Ya sin miedo Causó un montón de daño Con la piedra Y el enlace Gigante eléctrico Que disparó Y pues les ha encantado He disfrutado el video Y gracias por verlo Les doy al canal Al video Para apoyarlo Para los videos Para su familia En el futuro Apoyemos en el carcadero Porque no nos distra Triste lo mismo Nos sorprende un montón Y nos vemos En el paso Vuelta a la próxima Adiós Los quiero